Música Le apodan el MZ Otros le dicen padre Su nombre ya lo conoce Hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados Y el hombre no está escondido Los dólares lo protegen También sus cuernos de chivo Lo que no arregla la buena Lo soluciona con pero El caso es que lo respetan Sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo Los contras quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado Se les aparece el diablo Y pasan, pasan los daños Y el MZ está ordenando Las órdenes son las mismas Solo las claves cambian Por nada no se preocupen Atiendan bien el mercado Las broncas yo las arreglo En menos que canta un gallo Su gente sigue operando Y el M no más ordena Los viajes son exportados No hay duda la mafia reina Por eso en los continentes Hasta el tronco han hecho leña Por ahí aterrizan Por ahí vuelan avionetas Por ahí se escucha la banda Por ahí se oye el metalletas La fiesta sigue a lo grande Son lujos del MZ 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 Gracias.